Música Regidos por una visión integral entre ganadería y agricultura, el ingeniero Zamorano, Juan Francisco Pibaral, inicia en el año 2012 el proyecto Ganadería La Perla, enfocado en la producción de ganado comercial, la producción de leche y la crianza de ganado puro de las razas Brahman, Sindic, Gucerat y principalmente Cenepol. Conforme empezamos la producción, la crianza del Brahman, nos dimos cuenta que habían ciertas desventajas que necesitábamos mejorar, como la edad de los primer partos, el distanciamiento de partos, la precocidad. Entonces, nosotros hicimos investigaciones y decimos que la mejor raza que pudimos implementar para cruzarlo con el Brahman era el Cenepol. Empezamos comprando toros a finales de 2012 para comprar hembras en el 2013, que empezamos nosotros ya nuestro bato puro. En el 2015 y 2016 empezamos ya a traer embriones de otras líneas genéticas, ya que lo que nosotros traíamos era directamente de la línea Sacramento Farms, que es la línea más famosa del mundo. Y estamos introduciendo ahora lo que son las líneas OLR y Car Park, para abrir la base geréntica del Cenepol. Nos hemos dado cuenta que el cruce Cenepol con Brahman nos da unos efectos, un F1 maravilloso, nos da una precocidad de novedad 16, 18 meses, el primer servicio, 20, 24 meses, depende del alimento, primer parto, sobre todo, buena ganancia de peso. Posteriormente, nosotros en 2015, más o menos, empezamos una aparición de leche, comprando ganado F1, Holstein, un Brahman, algunos Geer. Gucerat es una raza que nosotros la vemos como una raza que podría incluso ser de doble propósito, que da menos leche que el Geer, pero que el chivo es de excelente calidad para poderlo vender como reemplazo. Así mismo, se puede hacer cruces con Brahman, para mejorar la genética del Brahman, ya que, como todos saben, la Brahman está conformada, básicamente, en el or, en un punto aguir y Gucerat. Entonces, nosotros podríamos, de alguna manera, mejorar nuestros datos de esa manera. El Gucerat es una raza preciosa para el ojo del ganadero, es de gran cajón, de gran tamaño. El Gucerat que nosotros regimos es un Gucerat lechero, pero que no ha perdido sus tendrías cárnicas. ¿Qué quiere decir que es lechero? Que es un animal que, si uno se cruza con Holsten, de preferencia Holsten rojo, el chivo macho no va a perder su valor cárnico. Entre los aspectos importantes de la finca, que le convierten en altamente productiva, podemos apreciar la producción de alimentos todo el año, a base de cultivos de corte y riego por goteo. Realmente, para el ganado de leche, la parte importante de la alimentación es el silo de maíz. Es una parte indispensable, le damos aproximadamente entre 40 y 50 libras diarias al ordeño de silo de maíz, que es imprescindible para la producción de leche. El resto tenemos entre pasto de corte, tenemos el Cuba 22, original, que nos lo dio el Maga. Tenemos líneas 722 y Napier. Y así como el Mombasa y Pensacola para sereno, más un suplemento alimenticio de concentrado, según la producción de la vaca, para poder nosotros tener la producción adecuada, según el potencial de gente que tenga la vaca. Al resto del ganado se le da pasto de corte y concentrado, no había crecimiento de la leche y todo el crecimiento de la leche. Quiero notar que como nosotros no es nuestro techo genético, o el cruce que tenemos es tres cuartos de hosting, el ganado está estabulado durante todo el día. Entonces el manejo es bien particular porque debido a las condiciones climáticas de la región, de día el ganado tiene que estar estabulado y nosotros ahorita estamos terminando de hacer un sistema de PRB para que en la noche el ganado salga a pastorear. Al ganado ordeño, más o menos le proporcionamos 40, 50 libras de silo de maíz y le vamos proporcionando entre 20 y 30 libras de pasto de corte. En el terneros, los terneros aquí se les da 3, 4 días de calostro, de ahí se le completan 15 días con leche pura de vaca y ahí se hace un suplemento hasta más o menos 70, 90 días. Nosotros tenemos más o menos 50 manzanas de riego por goteo en las que tenemos pasto de maíz de corte. Eso nos permite a nosotros poder alimentar la lechería y darle pasto de corte al ganado de carne. Literalmente está en pastoreo todo el año y solo se les da un suplemento para que duerman tranquilos. Entonces, esa es literalmente la alimentación del ganado de carne que es básicamente el cenepoble, el brahman, se les da puro pasto. Yo tuve la oportunidad de viajar a Brasil en el 2014 y ahí yo comprendí el concepto del nuevo diseño en las instalaciones de Israel donde ellos hablaban que la altura mínima para poder tener un techo era 6 metros y de ahí pues a la altura que diera según el tamaño en la instalación que iba a hacer. Con el objetivo de trasladar al consumidor final todo el trabajo del Centro de Producción Ganadera, Ganadería La Perla, está incursionando en el mercado de productos lácteos, los cuales por su trazabilidad se constituyen en una garantía de salud de inocuidad para los consumidores. El tema de lácteos, algo que estamos, es un proyecto que estamos terminando de madurar es procesar nuestro propio lácteos. Hoy por hoy estamos haciendo unas pequeñas pruebas para hacer yogurts y quesos, leche y aderezos que estamos en, ahí sí que picando piedra en el lado industrial para poder introducir esos productos al mercado. Ahora que ya hemos llegado a tener cierta cantidad de ejemplares en nuestro lote, sobre todo en Nepal, ya hemos empezado a vender al principio machos reproductores y ahora ya estamos vendiendo novias. Hemos logrado exportar machos al sur de México, a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua. Y estamos con el proyecto de poder, de alguna manera, encontrar la forma, el mecanismo de poder exportar, tanto semen como embriones. Ahorita hoy por hoy lo que tenemos disponible son sementales Brahman, sementales Semepol y sementales Gir. Este año que estamos terminando de implementar en los potreros el tema PRB, la idea es llegar los animales de carne a unos 900 libras para ya que vendérselo a un finalizador para el rato. Es grato para la exposición virtual de Ganadería Integral reconocer el trabajo de Ganadería La Perla que independientemente de la calidad genética que ofrece nos muestra un nuevo sistema de producción digno de imitar. Porque el campo nunca se detuvo a pesar de los pesares, seguimos adelante.